Para Adria, ¿no? ¿Cuál es el ganador? Para Adria, ¿no? Para Adria, ¿no? Para Adria, ¿no? Para Adria, ¿no? Enriqueta ¿Dios? ¿Divina cambió el chip? ¿Bastante? 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 ¿Masiado? ¿Demasiado? No, 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 si, lo tengo ¿Cuál trabajo ha sido? ¿Cuál trabajo ha sido? ¿Cuál trabajo? 23, 13, 24, ¿se va a pasar? Un chico, por ahí en la luna ¿En metros? ¿Mí? ¿Cómo es, güey? Ay, me... ¿En serio la puerta? ¿En serio la puerta? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?